Música Hoy desperté si creo y mi sorpresa aumentaba Cuando sentí que en mi pecho tu pecho aún respiraba Saldré a buscar hoy de nuevo algún laburo y por cierto Si ves que malo entre niñas dice que en mis ojos me veo Música ¿A dónde va este balcón? ¿En qué estación baja de vos? No existe amor, no quiero ver Cómo te traga el invierno Música Cuánta gente abrigada Sus ropas bien combinadas Y soy mis manos moradas Y mi mujer de sandalias Llegué al vagón y las llamas Música Se devoraba la escala en su lado Que había quedado en tus ojos Empeleciendo tus ventajas Música ¿A dónde va este balcón? Pasaje en llamas invierno Tranquila amor Y volvamos los tres A la estación del tercero Música 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 Música